Descontrol, así es, descontrol en Salinas. Autoridades de Santa Elena analizan los videos viralizados en redes sociales sobre los desmanes y actos vergonzosos ocurridos en el cantón Salinas durante este carnaval. El gobernador de esa provincia señala que se están investigando los hechos. Veamos los detalles. El feriado de carnaval en la provincia de Santa Elena estuvo empañado por turistas que protagonizaron desmanes en el malicón de Salinas la noche del sábado anterior. Los videos se viralizaron en redes sociales. Se han publicado imágenes que no son de ahora, sino de otros feriados que se dieron en años anteriores. La policía está tomando todas las precauciones del caso porque no podemos permitir que ciertos grupos de vándalos causen el caos y hasta cierto punto difundan noticias que no son apegadas a la realidad y esto nos causa un daño. Quisimos obtener una versión de algún representante del municipio de Salinas, pero no fue posible. El comandante de la policía manifiesta que a pesar de estas adversidades se realizó un control en los puntos estratégicos. Bueno, hasta el momento con las situaciones de algunas inconductas, obviamente esto también nos va a permitir hacer un análisis, ¿no? Pero esto de una orden de servicio significa que nosotros también podamos entrar a una evaluación. Evaluación que nos permitirá analizar dentro de un comparativo en cuanto a delitos del año 2022-2023. En las próximas horas, las entidades de la península darán una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del carnaval en la península. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. ¡Qué vergüenza! La excusa más fácil por parte de las autoridades. Creer que somos tontos o cortos de mente y decir que los videos eran del año de la época de la pera. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? No somos criaturas. ¡Qué vergüenza! Para poder justificar su inacción y su inoperancia, venir a decir que los videos son del año 1300. ¡Por el amor de Dios! ¿Dónde estamos? ¡Qué vergüenza! ¡Cuántos desmanes a través de las redes sociales! Mucha gente se quejaba amargamente de la falta de inacción. La falta de acción en cuanto a controles, particularmente allí, en el malecón de Salinas, Alisson y Amables Televidentes. Y yo me quiero referir específicamente a estas imágenes, donde dos féminas, dos jóvenes mujeres, vieron que hablar y pusieron la nota en medio de todo el escándalo, de toda la decadencia, de toda la vergüenza. Y digo vergüenza porque estas dos mujeres jóvenes, lamentablemente, han perdido el pudor y la vergüenza. Vean ustedes a esta joven mujer, a la que incluso, no sabemos si es el novio, la pareja o un aparecido, le quitó hasta su bikini. Porque me imagino que estaba en traje de baño, Alisson y Amables Televidentes. Pero en un acto de desvergüenza total, de decadencia. Por el amor de Dios, mi padre decía, mira Luisa, en la vida, la dama no solo debe ser, también debe parecer una dama. No solamente puedes decir, no, yo soy una dama. No, pero ¿de qué vale que yo me pase replicando que yo soy una gran dama? Si doy un espectáculo bochornoso y de esta naturaleza, sobre el coche, sobre el capón de ese vehículo, en donde todos los hombres me manosean, me tocan, y en donde doy un espectáculo que es una vergüenza, que denigra a la mujer, que denigra a una dama. ¿Cómo espera, Alisson, esta joven mujer, a la que le dan de nalgadas, a la que manosean y vapulean delante de todo ese conglomerado de personas que se habían apostado en el malecón? Que la gente la respete, por el amor de Dios. Tú tienes dos criaturas jovencitas, dos niñas, dos bebés. ¿Qué ejemplo, por el amor de Dios, qué ejemplo le dieron a estas dos mujeres? Es una vergüenza, y perdónenme, no quiero ser más papista que el papa, no soy ninguna curuchupa, no me ando dando de golpes de pecho. No, 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 no. Yo soy una mujer de mentalidad vierta y moderna. Claro que sí, pero una cosa es la diversión y la libertad, para salir, para distraerte, para disfrutar entre amigos, con tu novio, con tu pareja. Pero otra cosa es el libertinaje sexual, la desvergüenza y la pérdida de valores. Parecía Sodoma y Gomorra. Por eso es que estamos como estamos, mi querida Alison. Luisa, amigos televidentes, pues estamos haciendo comentarios, y presten mucha atención, es en base a lo que hemos visto, a lo que se viralizó, que ocurrió hace pocas horas en el carnaval, que ya se fue, que ya terminó este 2023, como tú lo acabas de mencionar. No es que estamos hablando de lo que no hemos visto, de lo que suponen o de lo que se rumora en pasillos. Jamás. Tenemos para muestra estas imágenes que estamos evidenciando. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a decirte algo. Cuando uno es joven, uno comete muchos errores. Uno comete muchos errores, y yo espero y aspiro que al ver estas imágenes, yo creo que la gente estaba hasta el cocote del trago, la efervescencia del momento, que no justifica este tipo de acciones, correcto, pero que puedan reivindicar, porque el ser humano es imperfecto y comete muchísimos errores. Pero situaciones como estas, no se pueden volver a repetir. Seas dama, seas caballero, ocupar tu lugar. No podemos atentar contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos que también fueron a disfrutar. Salinas no tenía estos panoramas. Es más, muchas veces era considerada una playa tan aburrida que allá solo iban ciertas personas de ciertos poderes económicos y que a Playas Villamil iban las personas... Perdónenme el término que voy a utilizar, pero es un término popular. No, a playas van los cholitos, a playas van estos. Yo estuve en Playas Villamil durante este feriado y quiero dejar algo por sentado. Hubo Policía Nacional, hubo autoridades de tránsito, en playas no hubo ningún tipo de desmanes. Al contrario, yo te mencionaba, Luis, ahora en Camerino, que hay diferentes lugares para todas las personas que tienen diferentes tipos de planes, la que se moja y también el que quiere salir a cenar con su familia en la tranquilidad del feriado. Claro que sí, claro que sí. Así es. Son las seis de la mañana con nueve minutos, luego vamos a seguir comentando este tema bochornoso. ¡Muchas gracias!